Estas fueron parte de las pruebas que enfrentaron los niños de los 10 circuitos que componen el MEP en Pérez Celedón durante la etapa regional de Athletic Kids que se realizó este miércoles en el polideportivo. La escuela Pedro Pérez ganó esta etapa, la escuela Pedregoso el segundo lugar y la escuela Valle de la Cruz fue tercera. Lo que tenemos acá de Athletic Kids regional categoría B, tenemos representados los 10 circuitos de la dirección regional de Pérez Celedón. Hoy de acá salen dos clasificados para la etapa interregional que ya sería la eliminatoria junto con la gente de la regional de Cote y la regional de Grande de Tierra. Sobre la finalidad del programa de Athletic Kids, los encargados destacaron la importancia de esta fase en los niños. Se hacía tanto pista y campo en primaria como en secundaria, pero resulta que muchos de esos eventos para los niños de escuela eran sumamente pesados. Entonces se buscaron alternativas que ya se estaban desarrollando en Europa, inclusive en la parte de Asia, en China, donde eran eventos más a la medida de los niños. Entonces son actividades que nos van preparando a los niños para que cuando lleguen al colegio puedan especializarse en un evento de pista y campo. Tanto Pedro Pérez como Pedregoso clasificaron a la etapa interregional. Tanto Pedro Pérez